Enciende esa mierda ahora Woooo, sabes lo que quieres loco Woooo, rólalo y enciende el otro No tengo money en el banco, no No tengo dudas más que con mi flow Solo busco mi paz interior Con mis pumps encendiendo el blunt Prendí uno de la Hydro Humps Forja uno de la Mago Esta es buena mierda del surf Ven, vuela, quieres dar un tú Tú lo sabes, mi homie, también quiero un par de bitches También quiero que mi music me haga hablar más de los business No me importa tu shit negro, mucho menos lo que dices Está por salir el vuelo, no esperes que yo aterrice Solo enciende el estereo y tu ensayes roll a low Loco, esto es en serio, no jodas con mi flow La vida es un misterio y se va en un suspiro Prefiero en un zig zag enrollar unos cramos Jódete, también quiero Roll Rolls Jódete, también quiero Mansión Jódete, también quiero Roll Rolls Jódete, también quiero Mansión Uh, sabes lo que quieres loco Uh, rólalo y enciende el otro Uh, sabes lo que quieres loco Uh, rólalo y enciende el otro Y vaciamos las tarjetas en el Oxxo Nos forjamos unos toques en un zig zag Los de los ojos colorados andan locos Los de los dintes apretados van perico Destápame otra chela, rólame la bonga Lo mío tan GTA, lo tuyo tan FIFA Preséntame a tu amiga que se siente monja Que a mí me ha tocado ver la gripa Prender el blau de manzana con la manzana de pipa Mi banda no trae bandanas, solo sabanas y chispas Revemos pura caguama, saltamos entre las pistas Puro chamaco sin ganas, quiere girarla de artista Jódete, también quiero Roll Rolls Jódete, también quiero Mansión Jódete, también quiero Roll Rolls Jódete, también quiero Mansión Jódete, también quiero Roll Rolls Jódete, también quiero Mansión Jódete, también quiero